a ver alicia prueba de sonido vamos hola 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 no venga sola muy bien se escucha esta eco medianoche vamos para allá hola 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 ven con mi amor menos más que pepa flor está retirada del mundo televisivo que si no no denuncia el directo a las señoras y señores como están bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro maravilloso canal estamos aquí grabando el debate esta semana ha sido un poquito hard con la semana la verdad ha sido vamos a ir directamente al grano yo sé que hay muchísima gente que le da la vida que nos pegamos aquí cuatro horas hablando de que marta esconde la foto del éster pero no es plan que fin de semana para todo el mundo hay un mosquito ella era y vamos a ir directamente a lo que nos interesa a nosotros no que son los círculos de fuego y nuestras hipótesis de la joven de la hoguera de confrontación ese esa entrada de luz y lucia que parece que poco a poco recupera el cariño de la gente la gente te quiere bueno vamos a comentar esto y a lo mejor un par de cositas más que no que nos vengan como por ejemplo que no va a hacer falta porque tuvo círculo de fuego vamos a hablar de gonzalo el que fue abandonado sin ser infiel así que si quieres escuchar todo esto y mucho más quédate porque lo vamos a comentar vamos a comenzar bueno seguimos nosotros con nuestra charlita antes de que alicia empiece a otra vez a deparear y empezó antes a tirar todo lo que había en el fondo le dije mira cariño tú colócalo como pueda que no se note que te ha dado un brote y mire qué bonito ha dejado el fondo si se ha dejado hasta el nombre del canal por si a nadie nadie sabía que tenía un canal que se llama alicia cuenta pero bueno ella es feliz con su vida con sus historias buenas tardes alicia y buenas tardes medianoche ya saben que tienen los canales de mis compis abajo como comentario fijado y si se me olvidara con pinchar en el nombre del vídeo el nombre de cada una ya van al canal principal y ya luego ya te derivan a sus canales secundarios es todo muy bonito así lo hacemos más divertido bien chicas vamos a empezar por el careo entre el este y cristian que de verdad ha sido más light de lo que yo esperaba me lo esperaba un poco más fuerte porque el éster estaba cabradito cabradito yo no sé cómo actuaría si me pasara así porque ustedes o sea el otro en plan le dice no éramos tan amigos leste y le regala una cadena de pandora por lo menos que fue la sandra barneda recoger lo de la arena en plan esto es bueno esto es mordiéndolo esto es pandora para arriba en entonces que a mí me da que pandora la vaquilla queda la hora porque dime tú a mí este que se va a gastar en el otro si luego es capaz de levantarle la novia en su puta cara yo vamos a empezar hoy por alicia obviamente vamos a ir en el sentido contrario de las agujas del reloj porque nosotros somos al revés del resto del mundo pero impresiones de este círculo de fuego porque a mi parecer fue muy livianito para lo que lester podría haberle soltado no dejemos de pensar en el hecho de que te está diciendo en tu cara si tu novia estaba intentando ligar conmigo y cuando tú me lo recriminas en plan pues sabes qué pasa que no me lo creo porque patria y yo de ti decíamos esto y esto y va y dice el cristian en plan ofendido y si eras mi amigo porque no me lo dijiste dijo la sartén al caso aparte que voy mandó vamos alicia que hoy viene con el grito de la galleta el éster es muy comedido en todos los aspectos el trao pato ya es un niño que está por debajo de todo ya la verdad que sí que fórmula y la verdad que ni pena ni gloria y lo de las cadenas yo me parece que yo estoy fuera de juego de verdad hoy en día con las amistades los temas así que tiene yo creo que estoy fuera de juego ahora de cómo llevan las cosas y sigo pensando lo mismo que la semana pasada que cada uno lleva cree llevar su verdad su razón y la defiende cada uno pues lo ha percibido como lo ha percibido y el éster pues yo creo que hace bien en confiar en su novia creo que hace bien y no me esperaba que le diera más bronca al chico y si lo de la cadena yo también sufrí cuando la tiró menos más que la recogió salda barnera la sandra va recogiendo todo lo que todo lo que van tirando que queman arrosito de sorteo la foto con la que yo fui con marina a la isla de un cofre donde sandra metió un cacho de piedra una piedra que fue la que marta tiró cuando sacudió la camiseta que van a sortear este año la camiseta quemada de del otro tonto lava lo había pensado él lo había pensado sí sí digo esto lo guardan y luego algo hacen con ello hombre hay que sacar provecho de todo hombre este yo doy idea santería para principiantes yo ahí lo dejo no se le levante la minga solo contigo y como tú no quieres nada con él maldito estás es que lo he visto en una serie de televisión y me ha encantado el hechizo a ver si funciona tengo que dejar de verse cosas de halloween hasta que llegue pero alicia antes de pasar a medianoche quiero hacerte una pregunta crees que hizo bien a lester en mandar a casa a cristian o crees que debería de haberlo dejado para él seguir mirando cómo se comporta con patrick yo creo que lo debería de haber dejado lo que pasa que él puso por delante que su novia no sufrirá que lo estaba pasando mal ahí pero yo creo que lo tenía que haber dejado para ver cómo relacionaron después entre ellos claro yo creo que actuó yo creo que que hubiera hecho yo lo mismo fíjate porque al final por muy comedido que él estuviera actúas en caliente o sea tú lo que quieres en ese momento es fastidiar a esa persona que te está fastidiando a ti y está fastidiando a tu novia entonces es como que vete para tu casa o sea encima que me estás haciendo esto te voy a dejar aquí en el concurso para que te lo pase chachi pistachi y sigas haciendo llorar a mi novia y la hagas quedar mal yo estoy con alicia en que me ha gustado que el éster haya confiado en patrick que luego es lo que dijo él a ver tenemos una conversación pendiente no porque no la crea sino porque a ver tendremos que hablar no pero me ha gustado esa confianza en ella y esa y ese que estaba diciendo todo el rato en plan esa chiquilla está enamorada de mí está enamorada locamente de vídeos y el éster dijo que ya sabemos que ya sabemos que está loca por ti patricia hijo es que pero no sé a mí sí que me ha gustado y bueno sin nada que destacar yo creo que es que el éster está un poco como flipando como diciendo a ver por un lado me das una cadena me demuestras tu amor y tal y luego resulta que si es verdad que mi novia te va detrás no me dices nada o sea esperas a entrar en un concurso para soltarlo y si es mentira me acabas de demostrar la persona que eres o sea que si yo sí que lo entendido es que que le echará fuera yo antes de que sigamos con el tema quiero aclarar una cosa porque sé que iban a estar los comentarios de siempre como podéis creer esto esto está pactado vamos a ver nos estamos dejando llevar como si viéramos una serie o sea es en plan sabemos que no es verdad lo que está pasando puede estar pactado o no pero nosotros no tenemos que dejar llevar por lo que vemos en la tele porque si no no tiene sentido estar aquí debatiendo y diríamos bueno esto está guionizado esto está no sé qué y nos vamos cerramos aliceba su chiringuito y a sus cosas yo me voy a dormir que es lo que estoy deseando y medio noche también que tiene directo esta noche y nos vamos todos de huelgas a lo que te digo entonces nos vamos a dejar llevar un poco por la fantasía que tampoco es tan difícil que luego el día del rey es bien que empieza todo el mundo tercer suelo coge caramelos y nadie dice nada de que se va a alcanzar este pintado y dando codazos a los abuelos ya los abuelas que es que se pelea los abuelos y las abuelas con los niños se por los caramelos que es abuelos en mi barrio de acción o no en un año casi acabó en comisaría porque varios niños resultaron misteriosamente agredidos porque justo se pusieron todos donde melchor no sólo tiraba caramelos tío sino que también tiraba varita de estas que eran transparentes que tenían sal de fruta y tolón y adiós de que no coño tiene puede tomar esto que se le explica lo que está tomas por culo empecé a pegar empujones y codazos y me quedé yo sol o igualmente alicia yo sí voy a una cabalgata de reyes para ponerme en plan niñata mira los niños que bien sólo que bien se lo pasa que bien me lo paso yo que luego estuve comiendo azúcar por lo menos una semana barrio también hacen eso de que de que últimamente lo que lo que hacían en el mío era que llevan los paraguas tío abren el paraguas y lo ponen al revés para que le caigan los caramelos y eso es otro nivel es buena idea y yo de gilipollas tirándome al suelo a una niña por un lado de la boca y yo por el otro así ay qué buena idea pues mira el paraguas para agua al revés pues yo me llevo lo de la cobol que es la aspiradora está súper potente por toda la guerra rosa me llevo hasta el decorado me llevo hasta un pase todo esto era para decir que nos dejemos llevar por la ilusión por la fantasía del real y ahora viene la isla de las tentaciones de verdad y claro ya sabemos que la frescura de la primera no la va a tener pero coño algo habrá que comentar y amoya dinero junto y que podríamos ir juntos seríamos que podríamos ir a disney juntos que sería muy divertido ellos que tengo un problema de hostilidad entonces yo cuando vea que toca hacer cola para una simple foto pues me voy a poner de mal humor entonces o vamos con el pase vip o no voy yo creo que es más que creo que no es tan caro que son 10 euros más al día no lo sepa así y si no nos vamos en plan influencer a lo cristina aguilera en plan mira que somos famosas a mí que no me han reconocido nunca por la calle pero bueno alisa queda para comer y con todos los fans y la medianoche la reconocen hasta la verdulería claro podemos decir que somos influencia y luego nos van a decir como a cristina aguilera vale enhorabuena pero haces la cola como todo el mundo que terminó yo acabaría igual sin ser cristina aguilera ni nada de eso del tema de patrick es lo que estamos hablando que siempre es lo que le gusta a la gente a la gente le gusta que seamos como somos nosotros en privado en privado somos así de insoportables yo quería decir una cosa y es que yo no me fío de padre no hay algo en patrick porque yo viví la isla de las tentaciones y vi la atracción que había con crees por eso y yo creo que ella sí que tiene ese tonteo yo no creo que ella diera el paso de quedar y ponerle los cuernos pero que ella se ponía un vestidito corto y le decía como me queda como me ver si sí que me lo creo porque vamos a ver a todos nos gusta buscar y cuando sabemos que le gustamos a una persona inconscientemente no sale nos ponemos los pies porque eres el amigo de mi novio pues tú dices es que empezamos ahí hay que entendernos que cuando llegamos a ciertas edades nos ponemos como una niñata nos mira un niñato bueno ro del gimnasio pues ya nosotros que no vamos a dejar nuestras parejas ni nada pero empiezas un poquito a ser más coqueto a cuidarte un poquito más por si te lo encuentras en el bar no sé son juegos inocentes pero no hacen daño no es pues lo que te iba a decir que entra dentro de lo normal yo creo no porque aunque tengas pareja tienes ojos y al final pues te gustan también otras personas y yo creo que es que a lo mejor no ese tonteo no es ni siquiera conscientemente sino que es en plan que de repente te pones así y te quedas calva sabe pero yo creo que entra dentro lo normal yo creo que era un simple tonteo de bueno este chico me gusta y me pongo tonta cuando hablo con él pero yo creo que no hubiera llegado a nada más hoy por hoy yo prefiero que lo diga es que dilo no hay nada de malo que lester después de todo lo que ha vivido y de lo cabrón que ha sido no le va a parecer fuerte que tú le hagas una videollamada pero es que claro a ver yo estoy hablando de una videollamada en plan que te gusta cómo voy no en plan mira mis tetas están circulares que les harías cristian a ver yo ahí ya me cayó la boca pero es que las videollamadas que ha descrito cristian ni se acercan a eso es en plan que tu novia me sorre al estilo este de aquí guillaje te voy a meter dos hostios que te ha dicho mi novia y tú no es que si esto que si está guapa con ese traje por favor si a mí eso no lo hace alicia todos los días en el grupo cada vez que alicia se compra algo sea muy guapa es lo normal y nos manda fotos un poquito subiditas de tono y nosotros no pensamos mal sí sí entre eso y la afición que tiene a sacar gente desnuda de fondo en las fotos alistia nos está mandando mensajes subliminales yo tengo vivo con el miedo de ir a una playa y que alicia se esté sacando un selfie porque como soy nudista cualquier día acaba mi culo fofo en algo social bueno eso si no me ha sacado ya gloria camila sabes que el día menos pensado salgo en el instagram de cualquier famoso pues bien yo creo que el tema del éster y este señor lo podemos dejar porque para mí lo más fuerte viene ahora vamos a hablar del cario de gonzalo con con el señor christopher bueno a modo introductor ya saben que ahora les dejo hablar a ustedes y ya yo digo mi opinión final porque ya la mía la saben y medianoche ya subió vídeo también pero yo creo que me gustaría que este fuera el christopher de siempre no me gustaría que fuera en plan ahora porque estoy dolido es que parece que es un animal que actúa sólo cuando le hieren es en plan me ayer es el orgullo pues no tío tienes que tener carácter siempre y amor propio y un logopeda o sea tienes que tener muchísimas cosas en tu vida que te ayuden a ser mejor persona de lo que no es mal tío christopher pero si lo veo un dependiente emocional un poco toxificable sabe lo que te digo es decir manipulable que eso a mí me vendría fenomenal también te digo a mí me encantaría tener una persona a mi lado que yo digo pues hoy nos vamos al puto corte inglés y te montas en el coche y además cuando se estudian a todos nos encantaría pero también es verdad que a la larga un novio así aburre un novio sin a mí no me gustó chichiribail a mí no te llegaría a aburrir un chaval tan bueno como christopher alicia porque yo necesito un hombre que sí pero si es que te dando la razón que a mí me gusta no está diciendo alicia que no a él ya que no le gustaría aunque un christopher que no quiere un pelele vamos bueno pero entre christopher y christian gray tiene que haber algún término medio porque a mí también si me vas a llevar en yate pero luego no nos vamos a meter la cama y me vas a meter una cacheta pues chico yo que sé tiene que haber un término medio saber que si me das a elegir por supuesto porque está bueno pero si christian gray tuviera el físico de jesús gil con quién te quedaba con jesús gil directamente claro no has visto el programa de gloria serna el especial putero es que de verdad hay que ver un poquito más de televisión de culto se metieron en infiltrado en un club de estos de alterne digo espero que no sea gloria serna porque se la conoce toda dios madre mía lo que se saca de un club de alterne yo iría solo para entrevistar a la gente yo y usted caballero para que viera aquí usted no sabe que esta muchacha aquí no quiere estar ay mira yo iría allí nada más que para cuestionar a la gente la salida con un micrófono y todo en plan marina yers que ahora le ha dado por ir con micrófonos por todas las putas partes pero bueno alicia cariño desahógate de todo lo que sienta de gonzalo que capaz que te pone y todo desahógate de todo lo que pienses de christopher y sobre todo si quieres mandar un mensaje subliminal a alguien de tu vida que haya sido como alguno de estos dos también mira el christopher de verdad que es que se le rompe la voz cuando va a hablar ese muchacho que pobre de espíritu es cuando él va a intentar se le rompe la voz es como tú lo haces pero porque no 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 su espíritu no le da para más yo a mí un sin sangre de esto es que yo no puedo yo no puedo con un sin sangre tío es que por eso todos viviendo y el otro es un payaso el pobre de espíritu no qué pasa de los que se aparece en navidad y el otro que payaso de verdad es que son los dos puntos de hombres que tú dices madre mía a ver es que sí que hay que reconocer que el christopher para buenes y yo pero que para mí no que para la estefanía y el el otro que payaso de verdad qué manera de quererse he quedado he hablado por españa lo que españa quería decir lo que que payaso a niveles y cuando veía ya que lo iba a echar y que se le acababa el chollo porque él estaba muy bien él estaba súper jodido de que se le acababa la historia lo que pasa que se quería hacer el sobra o no se le daba de sobra o sabiendo que le jodía claro que le jodía te vas a ir de esta de república dominicana de vacaciones pasando estupendamente y te lo podéis irte a tu casa y se lo notó un montón que estaba quemadísimo por eso ni uno ni otro de verdad que no tengo ni otro del otro estoy libre de pecado soy libre de pecado en plan me mató y antes de que me maté tú en plan no yo haya dicho que ya yo sabía que me iba claro ellos ya saben que se pueden ir porque ya tuvieron lugar en los primeros círculos de fuego y se lo han contado entre ellos yo decidí que se quedara entonces gonzalo cuando supo que tenía el círculo de fuego yo creo que tardó en hacer la maleta un segundo porque ya sabía que se iba no se notaba muchísimo yo yo sé que la cámara que televisión come mucho que las cámaras comen mucho yo vosotros que me conocen personas sabe que soy muchísimo más guapa y más atractiva de lo que se me ve donde va a parar esto hombre con diferencia os lo digo para una persona no me quedan no pero el gonzalo por mucho que le coma a la cámara yo no le veo no le veo y sea mi amiga está enamoradísima de gonzalo ahí lo dejo hijo pues pues no no tiene nada la verdad yo creo que si gonzalo tuviera una personalidad como la de pablo tendría algo fíjate lo que sí claro es que la personalidad que afea tío la caga la caga con la personalidad pero es que aparte es agresivo y es cobarde es cobarde él se piensa que es valiente me atreví a decir de lo que españa no te puede decir pero tú quieres para proclamarte la voz de españa muchacho desde este momento es que no se puede ser más prepotente te lo digo en serio y además es cobarde porque siempre se mete con las mujeres vale con las mujeres y con los hombres que son como dice alicia pobre de espíritu con los que ve débiles exacto porque con con un julián o con un rabobén por ejemplo te digo yo que gonzalo no tiene cojones a hablarle como le hablo a christopher o sea me pareció una vergüenza lo digo en serio o sea no hace falta que vayas ahí a matar o sea lo primero que hace cuando se sienta en el taburete es decirle buen peluquero apenas se te notan los cuernos y a raíz de ahí o sea una no te da vergüenza atacar a una persona que él sabes que él no te va a atacar responder de la misma manera es cobarde tíos con la de esa esa payasada de ponerse así como si fuera ya he venido ya he cumplido no como decía ya he cumplido con mí con mi misión no sé cuál se lo lleva el señor y otra con ya un detalle que cuando llega a la casa empieza a contar sus batallitas exagerando lo a todos a todos los compañeros es que muy fuerte y fanny yo yo pensaba yo mira yo veía a fanny y yo decía fanny si pudiera si no estuviese en el concurso le soltaba un sopapo le soltaba un sopapo pero bien dado pero que fue ni conoce a christopher y sabe que lo que está contando el otro está súper porque el otro llegó contándolo para ponerte un apunte de medianoche pero llegó contándolo en plan yo empecé pim pim pam se cortando no ha soltado nada porque christopher de cada vez que tú soltaba algo tenía un argumento es que lo peor de todos que christopher tenía argumentos sin despeinarse que tampoco era convincente bueno los suyos no no pero era el suyo el suyo sí sí claro que son muy bien que son para él son buenos para él y además él los creía él decía hay diferentes o sea en una relación no siempre las dos personas quieren igual hay a veces está la cosa desnivelada uno quiere más el otro quiere menos pero si a mí me viene bien tú a callar y es que es así y una cosa para acá de finalizar que me pareció muy fuerte es que mientras gonzalo estaba contando sus batallitas igual que cuando gonzalo se mete con la gente de la manera que se mete que ya es en plan agresiva y ya es con alejandro chico como con alejandro o como con fan y que ya es en plan chico tú no estás bien sabes o sea háztelo mirar porque no estás bien lo tuyo normal o sea en lugar de que alguien le pare los pies y le diga oye muchacho contrólate un poquito no no creas que te estás pasando no no los demás le jalean y es como que y encima le decían a fan y emmanuel le dijo a fan y dice hostia fan y no le vayas a decir nada ahora y fan y le dijo déjame como diciendo que no quieren aguantarlo es que no quieren aguantarlo no quieren o sea me pareció muy fuerte digo y que nadie de aquí tenga los santos cojones por ejemplo marta no marta que tan que tan lanzada es y tal de coger y decir chico ya vale vale de meterte con las mujeres vale de echarle pullas a andrea vale de echarle pullas ya a fan y y compórtate es que ya está bien ya está bien no sé me parece me parece muy heavy no sé por qué le tiene esa condescendencia con él yo creo que básicamente para lo que acabo de decir para no aguantarlo en primer lugar segundo porque nadie quiere estar en el punto de mira de gonzalo porque es horrible vivir con alguien que cuestiona tus actos te vigila cómo comes cómo habla duerme viste como si fuera eva harrington la de eva el desnudo pero sin fines maquiavélicos simplemente como dijo como dijo estefanía tú has venido aquí a tocar las pelotas es que ni siquiera ha venido con unas con algo tal tú simplemente en su edición y bate capo ya vas a christopher y christopher es en plan pues quiere me menos y apóyame menos porque si me vas a apoyar y lo primero que me llamas es pelele prefiero defenderme solo eso para empezar siguiente el problema que tiene gonzalo porque yo soy una bicha bueno yo cuando me pongo a investigar sobre los concursantes no hay quien me pare soy el sherlock holmes qué pasa que si tú tienes no sé cuántos mil seguidores que creo que tiene casi medio millón de seguidores vale y de ese medio millón te vitorean casi todos y casi todos los comentarios son verdades como puño con salón te das cuenta de que hay una mentalidad en este país muy similar a la de gonzalo porque crees que es españa de sector no estamos hablando sólo de sector masculino hetero hay de todo y de todo como en todas partes porque yo también estoy un poquito cansado que haya que dividir las audiencias en hombres mujeres heterosexuales gay no al final la audiencia somos todos que ese comentario que hizo jorge javier de que sólo ve tele 5 los rojos y locais mentira nasty de plastia hasta aquí hasta el más ultra conservador se pone tele 5 porque lo tenemos comprobadísimo porque los que vienen con la reta y la moralista de los reality luego un banderita ya está es que es así entonces yo creo que gonzalo tiene alas porque se las han dado es que este tipo de personajes de personajes luego van a una discoteca hacer un bolo y todo el mundo sacándose fotos con él y yo no creo que sea un ejemplo de alguien que debería de sacarte una foto con él ni de nada o sea yo quiero una foto pues a lo mejor pues con ken follet que quieres que te diga pero no con gonzalo montoya es que estamos llegando un momento donde estamos convirtiendo en héroes a este tipo de personas sin darnos cuenta en darnos cuentas que son nocivas incluso si lo tuviéramos como amigo porque yo sinceramente yo cuando tengo problemas de pareja yo se los cuento a ustedes como amiga y si yo decido es que mi novio es lo peor o no sé qué pero si luego yo con mi novio estoy bien tú aún sabiendo lo que me ha hecho mi novio tú dirás joder lo que le ha hecho pero está seguro de lo que estás haciendo como amigo te cerciora de que está bien pero lo que no hace es meter el dedo en la llaga te lo va a volver a hacer te lo va a hacer y aquí vaya a estar yo para reírme de tiempo tu cara porque eso ya no es amistad para empezar eso ya es alguien que tiene un flipamiento enorme pero claro eres el único que ha sido abandonado sin haber sido infiel y eso pasa facturas cariño está amargado tiene una vida de porque en el fondo puede follar con quien le dé la gana pero ninguna la aguanta más de un mes y él dice que no tiene novia porque no quiere no tienes novia porque eres un cuñado de manual y eso a un hombre de 70 años pues a lo mejor tiene más posibilidades de encontrar pareja que tú porque hoy en día es que yo no sé cómo susana tuvo tanto aguante te lo digo en serio yo tampoco de dios debió pillarse mucho en gran hermano aquello de que te enamoras idealiza a la persona y tienes una venda en los ojos y tal porque yo no lo entiendo no lo entiendo con lo sensata que es ella o parece y bueno tiene sus fallitos porque yo recuerdo que susana se metió en una macro fiesta de éstas también durante la pandemia puede ser no pero qué bueno que tampoco es algo que tú digas hay vamos a matar como a gonzalo pero es que no lo entiendo alicia de verdad tu cariño mío que tienes más experiencia con los hombres el estado todos los días con uno distinto te ha tocado algún gonzalo de seguramente qué piensas tú no 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 yo es que los hombres a mí me gusta un hombre que me agarré pero a mí un payaso que va de sobrado no me gusta a mí los payasos nunca me han gustado más no 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 es que ya no lo he dejado que se acerque un payaso superior a mí bueno a veces se cuelan en la vida de uno y estaban 34 años pero bueno a veces uno no ve la carpa del circo montada sobre ella hoy estoy loca 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 como un tigre es de verdad hay que tener madera de roble de verdad pero milenario de estos robles que llevan desde la época paleolítica para aguantar un gonzalo tía y cuando veo que hay gente yo creo que yo creo que hay gente que le cae bien pero porque no lo tienen que aguantar ellos como a mí no hay de galdea no llama este galdea no me encanta me voy a y danizar me vuelve loco pero yo no te lo aguanto al lado acabaríamos de tirándonos de los pelos ahora claro los veces la tele o yo que sé dices mira claro claro es que es lo que tienen este tipo de personas en la tele gonzalo ni en la tele de verdad pero ha gustado mucho ha gustado mucho no lo entiendo pues no lo entiendo yo lo que no entiendo que se valore más este tipo de dar juego que el de por ejemplo el de estefanía de darse un morredito con julián sin ni siquiera gustarle que sí que le gusta a ver que no se ha besado con cuasimodo que se ha besado con julián que por muy pesado que sea el tío que va de humilde y de sentimental y luego su mete mierda porque fue el que sacó el temita de lucía que si manuel sabía algo de de lo de lobo y tal fue él fue el feo no es yo te reconozco pero no es y si tiene que caer una botellita y tal yo no digo que no hombre para un beso la botellita yo no yo tanto hoy va a mí a mí un beso es más que otras cosas no yo ni un beso no 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 pero que sí por mirada estefanía dice la botella es que ella para eso es una vez una de la botella y fue en los cursos estos de la catequesis que cuando se cura una vez jugué yo a la botella y fue la primera vez que me dieron que siempre se llama juan manuel se llamaba el muchacho que era de mi clase y fue la primera con manuel hoy que mis cuerdas que no se acuerda ni del nombre o a manuel está seguro hoy por hoy el man el pollo era el empollón de la clase y no me gustó pero hombre claro la situación pero ya ves tú que es la única vez que jugó a la botella tendría ya ves tú y estábamos en la catequesis imagínate pero hoy en día son empresarios el primero de la clase de joan manuel este pan y aire este o manuel no este pan y a este pan y a cuando hubo el concurso de que iban a elegir al princesa y ya la peor a los mises de eso dice a quien van a ser nosotros mira qué cuerpos tenemos y ya señalando a este y el claro claro como diciendo de los que estamos aquí con manuel llama a que dejemos un número de teléfono para juan más que yo nunca se sabe juan más si tienes pelo o dinero para ir a turquía y ponértelo llama a mi amiga alicia mira yo ayer lanzando mensajes super moralista porque se formó un follón en secret story porque lucía la madre de alba carrillo empezó a hacer unos comentarios despectivos de una chica era en plan teta culo sólo eres teta y culo no sé qué dice que fui a hacer esos comentarios de una mujer y yo lo corregí en plan persona los hombres también tenemos autoestima y se hiere también muy fácilmente también si alguna chica quiere herirle la autoestima a su novio porque le ha hecho una putada muy gorda no porque sea mala de corazón que contaste conmigo que ya le diré yo cómo hacerlo pero lo de la alopecia es algo que compleja mucho a los hombres de hecho bueno yo no soy alopecico yo lo que soy es un gandulo y no me he querido peinar pero lanzando eso y hoy bueno pues eres calvo no llames a mi amiga pero es por ella a mí los calvos me encantan a mí me encanta a mí no a mí a mí en lucas hoy en lucas mira que yo no puedo ver los grillos ni las de esas ni nada pero yo ayer vi más que para ver como este hombre se quitaba la ropa yo decía que siga que siga esa pelina sacudiendo si esa melena por dios con este caso sí y bueno no lo vieron dijo le pregunto al que grabó el vídeo nada más termina el programa tú no ves mi vídeo verdad cariño de secret stories que yo sé que los otros sí sí tú ves mis vídeos de secret stories no alguno cuando el otro día que me quedé dormía el otro día me quedé dormía y lo vi ya no cariño no es que yo desde que empezó el programa ya me pedía luca honestini para mí y ha venido a mi canal en plan arpía a hablar de hoy como me ponen los colestinos y no sé qué y a mí mis suscriptores no se atreven a decir ni mo porque saben que me pongo hecho un miura y viene mi amiga a quitarme mi único hombre el único hombre que me pone sobre las cosas pero que dice pero si ese hombre que vino a defender al otro en el gran hermano yo que el hermano yo tengo yo lo que antes pero si yo no sé si te hace el instagram nada más cuando lo vigo que digo porque ese hombre pero ya cuando se sacudía la melena sí y después todo eso sí dijo y por dios a melena encima tuya moviéndose y si venga quitarse ropa venga quitarse ropa gritando ya tengo amigo yo te cojo hoy 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 oyendo a lisa hablar así conmigo delante ayer en volver a mí una porque una solamente dijo me puedo casar con lugar no es mira le puse el gif este de belén estéván haciendo así a diego arrabal y si la tengo delante la despeluso a mí ese hombre me lo respetan y mira que hay hombres peludos alicia coño que todavía está vivo ese está muy bueno dice la otra dice la otra me dice a menos si me gusta es guapo es guapo hija de la gran cana hacha es guapo si este es un dios a ver guapo es pablo lo otro ya es como un actor tipo river fénix para descanse también hay que decirlo el pobre river fénix en plan actor es que es esa belleza ochentera noventera ya que no hay hombres así coño están todos iguales con el periodista en gana verdad verdad y esta hay un chico que me cae mal 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 que seguro que medianoche sabe que se llama cómo se llama porque es insoportablemente que es un chico súper machista homófobo racista y de todo de tick tock que lo han dado el programa de nagore roble ahí es así como se llamaste más gallardo no hay más más no 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 veo sí pero no hay no me acuerdo bueno la gente que nos está viendo tiene que saber quién es que el mal y la elza y toda esta gente empezó el otro día pam 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 bueno pues ahora todo el mundo lleva el pelo como ese señor que parece en jimmy neutrón llevan un pelo así como igual que gonzalo buen peluquero y digo el tío está de vacaciones porque parece que es algo de 92 puntos tiene sensación de vivir pero la primera temporada sabes es que en nuestra época había luca había como el taré que llevaba su pelo así había como este también que me ponía a mí mucho que era mayor que no el rock pero hay que me gustaba a mí que no lo ha sido la boca grande del venezolano y se oíste me gusta también pero ahora es que igual es que igual era otro estilo ley garrera otro estilo reactivo en otro estilo y miguel 0 de estilo había más más estilos de hombre donde y amigamos siempre siempre me ha puesto físicamente en los cuarenta y pico de joven me parece la costa más insípido más un hombre normal pero fue a ponerse los 40 yo creo que desde el disco de papi este hoy madre mía yo no puedo ni mirar a mí me gusta también el lejano miguel yo te quiero mira a mientras con el lejano mira cuando coge a victoria abril y la engancha si la mente le mete la comida de coño que le ves ella sí colgada de la tubería que ella y el otro ahí venga a ramparse ahí con las piernas aquí alrededor del cuello y dije madre de dios y no hablando ahora a ver a lo mejor yo vi hace poco una película de miguel bosse que se ponía a comer de los pies a una mujer se ponía en la película estaba siendo interesantísima pero es que no sé qué película es no sé si ni siquiera si es de almodóvar yo creo que ni es de almodóvar yo creo que este hombre ha trabajado con más gente que almodóvar no él hizo la primera película es sentados al borde del amanecer con los pies colgando que esa fuente de las primeras películas que él y un título de la película que vemos es que hemos de miguel bosse y me sabía todo vamos todo el cumpleaños todo tengo todo el cumpleaños en seis años de amistad alicia me ha dicho a les felicidades mi amor el sujetador o sea vergüenza arte o sea yo que de verdad alicia estás para muñearte o sea de verdad y yo era fan 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 de la de su vida el escenario me sacará luego al irán yo sé me han sacado el escenario ni pero la dañe de esa canción boca insaciable la de café y nadie como tú me sabe hacer café café en cuenta que yo soy de la época donde los símbolos eran los caños que luego ese niño se hizo un grupo incestuoso con la hermana en plan a mí en la época mía los ex símbolos españoles eran andy lucas que ahora está los andy lucas como están y los caños es que a mí me tocó otra generación de ese símbolo españoles pero yo seguía con mi ramón garcía y su capa a salió a mí me encantó un viejo a mí de toda la vida me ha encantado ese señor yo desde que veía el que apostamos digo que hombre más guapo porque le pregunto a mi madre porque te casaste con este hombre pudiendo haberte casado con ramón garcía porque yo en aquella época claro imagina que yo pensaba que mi madre se podía casar con quien quisiera y yo quería que mi padre fuera ramón garcía estoy a tiempo es que mi madre está soltera ramón un besito sigue vivo si no hay que preguntar que el otro día hice un chiste también de eva nazarre digo espérate tú también creo que está dando aerobis por tu zona o algo así madre mía y lo último que tenemos que comentar chicas es que aquí se ha formado muy grande con lucía lobo y manuel manuel está así no sé si de corazón espero que sí yo creo que sí porque al final tantos años de relación hace que le tenga aunque sea un poquito un poquito de cariño a la persona y está teniendo ese acercamiento que poco consuelo a que se te hace que te digan que mala suerte tienes tu hija en el amor pero parece como que está ganando terreno pero un terreno en el que nosotros queremos meter a manuel pero que no se está queriendo meter manuel porque manuel tiene una fijación con marta pero porque no se la ha tirado es que es manuel funciona así no es porque le guste marta es porque es la única que no ha caído y que tiene menos posibilidades de caer porque será por chicas solteras en la casa sabes lo que te digo si van y vienen y tal con vez con en fin y luego se la van sorteando en plan pues el cristian de flip ahora en tu casa sortea una termomix vas a sortear hay pues si tú no te vas a follar esta noche andrea me la fue yo y alguien le ha preguntado andrea entonces a mí parece a ustedes este triángulo amor bailando con el julián es que hay gente que le dan aire es que fue es que fue buenísima andrea tío es buenísima me encanta a ver aquí podemos decir lo que queramos pero no me gusta cuando veo el ticto de esa gente y todos los comentarios son despectivos yo entiendo hay no pues que no salga la tele ya pues no salgas todas las redes sociales si no puedes comentar yo que me cae mal gonzalo y no se lo digo en sus redes sociales porque no quiero obligarlo a que lo lea si él ve el debate que lo vea por su propio pie exacto pero es que si ustedes abren la caja de comentarios de los tiktok de andrea da un poquito de vergüenza ajena porque vale que la chiquilla baila mal hasta que la por ahí y la baila como el puto culo tía alguien te lo tenía que decir porque vives engañada y luego están los pasilleros lo deseo mamaceta que por favor esta gente o vengan a mi perfil o fuera de la faz de la tierra pero ya o sea en serio es incomodísimo abrir el tiktok de cualquier chica mona independientemente de su edad y ver se mamaceta también tengo para abajo ido por favor que os pasa y luego ponen la foto y es manolo y está con sus dos nietos y su perro en la foto y manolo espero que no haya ningún manolo con la foto así su mujer ahora y yo aprovecho esta oportunidad aprovecho esta oportunidad también para que dejen de mandarme mail con la foto zeta si me manda la foto cita por la cara por lo menos que valore pero no sea cobarde me mande solamente es que estoy harta ya de fotos zeta vosotros habéis visto porque yo la voy enseñando en una carpeta donde guardo toda miseta teniendo esa z dijo por no por no hará falta que le enseñe la cara verdad de esta semana que tengo otra diferente pero espera hasta la cara leche por la cara ya que está vergüenza te juro que nunca había visto yo tantas pollas ni siquiera en el grupo de mi amigo que hay es que nunca nunca en la vida nunca yo de verdad ser mujer y youtuber hay que echarle paciencia porque de verdad estáis un poquito salido las cosas como son luego no no se me no se metan con los que te reporte es un poquito bueno los que tiro los gays a ustedes les recuerdo que a mí un señor me acosaba me decía si mira mi cuca yo no quiero los suscriptores son como si fueran mis hijos no lo tendría que bañar detrás de una mampara porque me daría cosilla mirar lo que no si no se la miro ni a mi perro es que por favor deje de mandar fotos o pregunta primero oye quieres una foto de mi cuca y yo te voy a decir no y ya está o si depende de quién seas también te digo porque a lo mejor a mí no me apetece ver tu cuca debajo de tres estómagos es que no es que de verdad alicia al menos son bonitas grandes que tú dices coño pues si me cada vez que me pueda ganar en todas 16 son muy grandes todas la verdad que hija es que tú algún comentario habrás hecho en tu canal que debe entender esto porque yo me la imagino yo menos de 25 nada la chiquilla estaba hablando de la edad como sois los hombres de verdad que a ver qué bueno que si alicia quiere recibirla en su derecho está oye si le gusta la colección a cambiar las que tiene repetidas con las amigas yo que sé lo que será con las fotos de esas las ordena por colores cuando hago algo es porque yo con esa persona voy a ir a por todas a por todas a mí me gusta un alguien allá voy pero hombre decapitado no que eso está muy feo no romántico no está bonito eso no romántico no es el otro bonito no está bonita sin cara hombre y sin depilar ya que mando una foto hombre al menos un recorte bonito una estrella yo sé no te digo una estrella de david porque es muy difícil pero yo que sé un corazón que sólo tienes que meter las hojillas y la gente no le echa imaginación ya ya no hay erotismo le ha enseñado la cabeza en fin que hacemos un llamamiento para que alicia puede haber un pene con cara mira mujer me lo fecha una risa que hay gente también que creen que están haciendo un favor mandando sus fotos y yo no quiero ser cruel yo no quiero ser cruel con lo que me mandan porque hay mucha gente que se cree que oh dios mío y a lo mejor he tenido que hacer zoom y no es tan bonito tampoco hacer eso si hace zoom ya no hay diversión así que nada seguimos nosotros hablando de alguien que sí que puede dar diversión pero que no lo quiero yo al lado ni pintado lobo o de verdad la actitud de lobo esta puta semana ha sido la mayor tú o sea es en plan es que me he dejado llevar es que me sentía súper solo y le dice marina porque marina ha ido a por todas y porque no se lo ha dicho a ella y es como me que no me dicen me tengo que entera de todo por el sárvame y el otro en el corazón no se manda y la otra tú no va a cambiar tu amor y solo y el otro que sabrás tu hombre algo te conoce también es verdad alicia sin piedad en la menos indicada de ciana la menos indicada pero que menos indicada ella yo creo que es la más indicada de las que estaban ahí no sí claro ya me toca a mí que sí que de verdad ha perdido todo lo que tenía bueno no la perdió todo porque tiene una cosa muy buena eso ya lo sabemos que es afortunada que lo tenga también algún lobo quiere practicar pero que no que el niño estaba también como sin sangre a los tres meses tú no puedes decir que tanto cuenta que todo cuenta que se ha dejado llevar que yo no sé la historia porque ahora ya nos hemos enterado de que la historia ha sido en ya de estando con la relación de marina ya no hemos enterado que empezó ahí que no tuvo ni la decencia de exportar esa relación antes de la otra y luego querer a ver si decía yo quiero esta línea si lucia es muy buena lucia es muy buena niña la niña trabajadora una niña normal que no está metida en el mundo de los bolo de hoy uno de otro de el postureo no está metida en eso entonces claro a lo mejor ese lado de hombre que quiere formar una familia esta es la niña que a mí me va para formar una familia y después a la cuenta mira que todavía somos para formar una familia que todavía tengo que vivir y leer y claro cuando está con ella estaba en su mundo cuánto tiempo hasta dos meses tío si es que de verdad sé que no me cuadra ni ni las cosas dos meses a estos dos meses que te has estado forzando está engañando claro mientras que está metido en la relación si yo lo veo muy lógico todo lo que dice mientras que está ahí metido todo día chiqui chiqui chaca pasándotelo bien para arriba y para abajo cuando ha salido te das cuenta de que hay otras cosas pero entonces tú no has estado enamorado ni antes ni ahora tú has estado bien y has estado aprovechando ese momento y ha ido de una a otra de una a otra una cosa muy importante cuidado con el enamorado ha confundido una cosa y es lo de que si yo tuviera una novia querría que fuera como lucía lo confundido a tengo que tener una novia y tiene que ser lucía lo ha confundido él ha idealizado lo que para él es el amor pero él no se ha dado cuenta de que él no busca amor es decir él no está hecho para la monogamia sí claro a todos nos encantaría tener una pareja como lucía luego la deja de neurótica la deja de celosa y luego te pregunta sandra dice no es que a mí todo lo que me daba lucía era amor pues si es lo único que te daba amor en qué momento sacaste tiempo para sacar todas esas deducciones la típica persona que quiere pareja en navidad y el 14 febrero es que lo tengo comprobadísimo hay gente que se levanta una mañana y dice quiere un novio como quien quiere un buitón bueno medianoche de buitón sabe mucho porque ve muchos canales que compran buitón louis oye llegó a los 100.000 algún día me tenéis que regalar un bis bis vale no puede entrar en esta en esta categoría de sorteo porque está muy cerca de los 100.000 que a lo mejor nos toca pagarlo el mes que viene pero hay tiempo para recaudar falta me haga un crowdfunding o algo no se hacen crowdfunding para un termo eléctrico a otro pero a nosotros también nos compro un buitón coño siempre pasa las cosas que pasan pero tienes razón alicia no te pongo ni una coma por primera vez en tu vida raro pero vale a ver a mí es que me parece que este hombre el poner la excusa de decir es que dice yo lo que es tan raro dice es tan raro querer tener tiempo para mí y espacio para mí y estar un poco solo o sea y yo vamos a ver raro no es pero lo que me resulta raro es que si tú lo que quieres es tu espacio hayas pasado de una novia a otra y luego a otra es que sabe porque es que sólo le faltaba culparlas a ellas jolín es que me persiguen y no me dejan eso me obligan a estar si se dijo quiero aclarar una cosa esto fue en el debate dice y es que yo no obligado a ninguna estar conmigo manda huevos o sea que fuerte no no es que mira yo creo que este chaval lo que es es un caprichoso y un enamoradizo y yo creo que él sabe que hay ciertas chicas que no accederían a estar con él sólo para una noche una marina no se hubiese ido con él sólo por recordemos lo que le costó conseguir lo que él quería que al final marina se lo dio cuando vio peligrar la relación aquella noche en la piscina con lucía fue entonces cuando marina dijo ven para aquí guapo y hay un vídeo sin censura son una cosa madre mía y nada yo yo creo que eso que este chico pues tiene tiene mucho morro o sea yo no sé si es que tiene morro si es que está confundido si es que no sabe lo que quiere o si es que de verdad se enamora sabes y yo qué sé yo tengo una pregunta este niño qué rumbo tiene porque este niño de casa de marina se metió en casa de lucía no por eso estaba y metido en el que el que es donde tiene su vivienda él va mudándose a casa de todas y les hace cambiar los muebles del ikea porque al señor no le gustaba o sea tú me haces cambiar todos los muebles de mi casa para no ponerme los cuernos en un programa de televisión y no te digo la patada que te meto en y donde te la meto o sea venga hombre por favor intentando porque dice ella yo no le voy a dejar que se lleve nada de lo que he comprado no porque no me da la gana y manuel intentando regatear de la play 5 me dice que esta cara lucía en vez de animar la mano estaba intentando llevarse la play 5 a mitad de precio la play que la compro yo la play que la compro yo lucía ya está no le dé más vuelta al canal o mi cumple mis reyes vital bueno alicia la de la vanguardia periodista de la vanguardia ha hecho una muy buena reflexión y es que se ve que encima es de los que van como pasando por la vida y son personas que tienen esa serie de suerte porque eso no me pasa a mí vamos pero porque como son chicos guapos les van pasando cosas muy buenas solo porque su físico les abre puertas que guapo para el que lo quiera porque yo no pero yo es que el pelo sin verlo normal es guapo porque nos lo han metido en una isla de las tentaciones donde nos están vendiendo que todos los tíos y todas las tías que entran ahí son guapos pero si tú me dices que andrea guapa y si tú me a mí me dices que el lobo es guapo yo te digo que y lo digo muy en serio no porque me caiga mal yo te digo que yo me lo cruzo por la calle y yo no me lo miro dos veces o sea mira hablábamos de gonzalo por ejemplo y sí que es verdad que gonzalo porque me atrae pero es cierto que tiene un cuerpo tiene es otra cosa o sea tiene el prototipo de tío que suelen meter ahí pero yo cuando vi a lobo con salón el gonzalo tiene cuerpo no digo que tenga la cara guapa no digo nada pero el hotel gonzalo lo que gonzalo no tiene no tiene un cuerpo o sea no está cacha gonzalo mi amiga marina de los pies sanario el de susana y si yo cuánto con salón al ponerme fijaos ni me fijaos será que de estas personas que ya es que no me fijan hombre tiene cuerpo tiene sitio hablando de rabo ven de ella para mí el guapo prototipo en otra liga esa es otra liga que era tanto como el lobo tienen cara de bullo yo les digo cara de bullo esto es que tiene así los redonditos de junto yo le digo pero a todos los mira gonzalo no es guapo porque no lo es pero pero es lo que te digo al menos tiene joder pues es como andrea es guapa andrea por no guapa pero bueno tiene un cuerpo tiene unos atributos que ayudan exacto entonces yo lo que veo con gonzalo es que es guapo no es pero tiene un cuerpo que vale que entraría dentro de ese prototipo pero es que tú ves a lobo y es que se quita la camiseta y dice pero si es que eres un chaval de 16 años un tirillo barba es que es un tirilla yo te lo juro que yo veía a marina esa mujer sabes esa mujer y yo le veía loca por lobo y yo decía chica pues te tiene que gustar mucho su personalidad porque realmente es que claro cuando dicen que es tan guapo también es el mismo prototipo de de cuerpo muy joven no cuerpo formado cuerpo alineado a niña y sí que bueno que a marina le pegábamos bastante estar en pareja con jesús y también le pegaba estar con lobo y una cosa a mí gonzalo me da la pinta de que es el típico a lo mejor tú no lo conoces de la tele ni nada baja será con él siendo mujer porque es hetero y cuando te vas sentada es y bueno vamos a pedir tú que una ensaladita no me da a mí que es patujada y luego dice bueno esta no quiso seguir ahí en la relación porque bueno le gustará otro habrá jugado con mis sentimientos pero me da que es el típico personaje que te suelta este tipo de comentarios que va con tomar postre y ya que eso se te va todo para la barriga sí 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 pero eso te va directo al culo es sí sí esto te va directo a la cadera después de 15 segundos en tu cabeza tú sabrán y yo creo que es el típico amigo que te hace este tipo de comentarios y que al final los amigos que tienen o bien aceptan este tipo de comentarios o son así porque se imaginan a alguien en el grupo todo el día cuestionando todo lo que hacemos llamándonos panoli llamándonos de todo que a lo mejor esto es lo normal en este grupo de amigos no te digo yo que no es que cada son amigos porque tendrán algo en común pero a mí es que alguien me esté diciendo todo el puto día que lo que hago está bien regular malo o tal porque quieres que te diga y la caña que le metió es que lo que es que es lo que digo de gonzalo la caña que le metió por ejemplo andrea oa estefanía sobre todo estefanía no se la mete a un lobo no no se la mete a un lobo porque porque es un cobarde es que es que es un cobarde lo que decimos se mete con las mujeres y no con todas las mujeres porque gonzano no tiene cojones a meterse con marta porque marta le hace un 8 aunque me gustan y que me gustó marta de a mí también a mí también es que marta los tiene bien puestos y marta se hace respetar y marta también ha sido infiel a leer pero nadie tiene huevos a meterse con ella porque ella se hace respetar pero con andrea andrea es un blanco ya tan fácil que de meterse con ella que me da hasta hasta pena y me da también lo asco un poco los comentarios que llegan a hacer no es como como decíais antes no en plan pues te la paso sabes hostia que también hace gracia la gente que dice las redes no pero es que andrea también si no se defiende es que exactamente si es una persona que no se defiende deja la lampa deja la empresa aquí le está haciendo daño a roberto pero si es que el de roberto es el único que tendría que estar así porque qué pasa está si parece un más del mar porque tú estás diciendo que andrea que esto que lo otro pero es que andrea ya no es no defenderse andrea es que encima y cita eso porque andrea dice hay es que le gusta la navidad como a mí es que ya he hecho dos o tres comentarios que encima están haciendo blanco fácil de esos chaval a es que encima es que se va acostumbrada pero porque creo que está acostumbrada alicia yo creo que es tan triste como puede ser se acuerda a tener ese papel a que la traten así y lo asume tía o sea es que es es fuerte porque sí porque luego ella es muy sentimental luego a ella le hacen cuatro bromas de anda que te lo pasas bien y acaba llorando porque acaba llorando porque a mí lo que me hizo gracia fue cuando dice andrea precisamente yo no pude ni mirar el vídeo de lobo comiéndose la boca con que dice bueno suficiente ya es haber no sé no como lo veis vosotras yo creo que deberían de quitarlo ya esto ya es demasiado madre mía cuando sale ella y que tiene que tiene que ver madre de dios es que pero es muy buena andrea o sea es muy buena a ver y que no nos olvidemos también que yo este es un mensaje que quería lanzar que una cosa es comentar reírnos y tal pero ya lo que hacen algunas personas de irse ya a los extremos no nos olvidemos que esta gente no ha matado a nadie a fin de cuentas lo que han hecho ha sido poner unos cuernos ya está bien o sea si quieren sus novios perdonarles o sus novias y quieren continuar o no eso es cosa de ellos pero tampoco han hecho nada más lo quiere decir no han matado nada hay hay delitos peores a esto porque a veces veo como mucho odio y sobre todo a fan y yo creo que fan y es la odiada número uno por todo el mundo sin haber sido la que peor lo ha hecho es creo yo yo creo que hay gente que lo ha hecho aún peor pues por ejemplo manuel a fan y yo creo que también atacan por el tema de la edad porque lo veo mucho en su tick tock día que ya tienes casi 40 tacos ahora tener 36 años tener casi 40 por favor de verdad que todos llegamos es bueno algunos no vais a llegar por los hábitos de mierda que tenéis los fines de semana pero que siga ahora se dedican a tirarse botellas y todo en la cabeza lo vio las labores el tenerife salió que sí en un botellón y ahora la moda tirarse de botellas a la cabeza y me dicen vamos a tomar una copa y digo a las nueve de la noche en casa yo poniéndome el toque de queda de sanidad me lo pongo yo levantó el toque de queda digo pues me lo pongo yo casa ahora sale la maldad a la calle pero para pensar a estefanía le están atacando tanto primero porque consideran de porque es que siempre se justifica la edad con todo pero andrea puede cambiar pero es que estefanía tiene un hijo y el tipo de un hijo como si tiene una tribu es que al final buscan los motivos más crueles y más innecesarios porque es que cuántas veces nos ha nombrado que estefanía tiene un hijo en el plato del debate por kiko matamoros que precisamente es el que más se tiene que callar hablando de los hijos de nadie cuando él quería el suyo entre rejas porque dijo que su padre no estuvo a la altura o que sus hijos estuvieron 10 años comiendo arroz en navidad porque no les pasaba la pensión y viene esto a decir la estefanía que hay que hacer las cosas con un poco de pudor el mismo que sale con nietas o sea en serio y se cabrea porque hacen un meme porque hicieron un meme de ya pueden salir los menores acompañados y sacar una foto del pasando con la nueva chico si tú eres están abiertos para hablar de las vidas de los demás puestas abiertos tal pero los críos me los deja afuera hombre a lo mejor decir esto delante de la eminencia que tenemos como es medianoche vas a medianoche dirás a mí me lo vas a contar guau no pero sí siempre es como arma contra christopher y contra estefanía si lo utilizan como arma totalmente y hay argumentos suficientes como para tuvo poder hacer tu speech sin necesidad de tener que sacar el argumento del niño no que es el más o sea no se pone ni siquiera en cuestión que esa madre pueda querer a ese hijo sabes que me parece me parece muy fuerte por eso os digo que que con estefanía y con las mujeres en general que son infieles parece que valga todo y parece que aunque pase tiempo es como que bueno no importa nunca pasa nunca pasa el tiempo suficiente porque nunca se te va a perdonar sabes pero a ellos sí a ellos sí o sea ellos es como yo creo que con las personas que más cruel he sido yo a la hora de comentar su concurso fueron con manuel y con diego yo con diego me quedaba a gusto diego el de lola y eso que lo la fue peor pero es que yo cuando veía las actitudes de diego que es que yo reconozco este tipo de tíos a la legua yo entendía lola y la gente se me echaba encima porque el hola lo estaba haciendo súper mal porque además quitaba novios y todo al innombrable pero es que yo no podía con la actitud de diego porque hay veces que yo veo un infiel pero veo lo que tiene al lado y a veces hasta empatizo y todo con el infiel a ver alicia del periódico la vanguardia que no pareció de súper mal gusto la prueba esa de gritar christopher corriendo nos pareció de súper mal gusto por parte de la producción del programa y pasada de moda sí 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 fue horrible horrible o sea me sentí mal no no ella se estaba aguantando la risa a ver a ella la gracia pero no podía no ella lo dijo muy bien ella lo explicó muy muy bien dijo no me quiero reír porque se van a pensar que me estoy mofando de aquel momento pero es que me hace gracia y es que la verdad que te puede hacer gracia pero la verdad que no estaba pasando mal estaba pensando qué clase de personas han estado detrás de hacer esta prueba que no tiene aquí ahora ni un porqué ni una razón de de un momento tan doloroso para otra persona que le salió del arma mira como me pareció justo hay que arte tiene marca y la marta que tiene un arte cuando empieza venga tú con este tú con este un arte de verdad es buenísima la verdad que sí pues chicas muchísimas gracias por haber estado de verdad que nos gustaría quedarnos más pero también tienen que entender que empieza nuestro fin de semana algunos como medianoche hoy siguen currando tienen directo los viernes ya llega tarde este vídeo pero porque ya habrá sido porque esto es el sábado pero los viernes hace directo a las 11 de la noche hora pene insular hay aquí en canarias a las 10 y mi alicia cuando también hace directo lo sigues haciendo los domingos cariño mío la domingo de story bueno no pasa nada por eso estoy yo solo viendo si cree de story en twitter siempre porque está la lista en directo estoy solo y amargado de ser es solo me moriré solo y todo solo solo así que nada recuerden que tienen sus canales secundarios donde también suben contenido de hecho los directos de medianoche son en el canal secundario que ya son tres las personas que me han dicho en el secundario por eso se llama directos a medianoche no es el colmo de la originalidad pero es que nosotros no tenemos tiempo para estar poniendo nombres ni mote el mote con el cual es el mote de gonzalo el toca pelota hoy hasta el de marta la yepeta hoy hasta es que no tenemos tiempo para motes ni historia y alicia cuenta que tiene su canal secundario donde sube cositas muy interesantes sobre todo para gente que se va a mudar pues eso ha sido todo señoras y señores espero que les haya gustado que se suscriban si no lo están ya yo aquí por este debate y quieren más porque se avecina la nueva edición de la isla de las tentaciones pero la de verdad con caritas nuevas mire que quiere la de la vanguardia y espero verles en un siguiente debate nosotros nos despedimos pero esta semana tenéis un videito extra cortito porque lo vamos a hacer cortito y recalco lo de cortito y lo digo sobre todo por mí donde vamos a presentar los concursantes de la isla de las tentaciones pero de momento eso ha sido todo y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao alicia se ha despedido coño da lo más 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 imagínate que somos melchor venga melchor venga esos puños melchor vamos bueno